¡Aplausos! Gracias a ellos, estamos todos agradecidos. De alguna forma, todos los que estamos compartiendo cosas por todos ustedes, tienen que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de estar entre de un lado, nosotros de otro lado y ustedes, por lo cual, entre todos, hacemos todo esto, que es un cambio, es un cambio. Bueno, a mí me gustaría, bueno, primero agradecer también la participación de Carlos Wimmer y de Pablo Martín, que estuvieron allí también disertando, con cosas muy interesantes y muy complementarias y muy ricas, y que hacen a tratar de crear cambios sustentables y transformadores realmente. No solamente estar mejor. La pregunta, o una pregunta que me gustaría hacerles es, a pesar de todos los esfuerzos que ustedes hacen, por ejemplo, ¿sienten que realmente están bien? Les pido que levante la mano, vamos a compartir entre todos. ¿Quién siente que a pesar de todos los esfuerzos que hacen, hazte un poquito más? Hazte una vueltita, una vueltita. Bien, por ejemplo, tenemos en este momento, yo recién le pedía a Juan Manuel, si se podía cambiar un poquito el aire, porque ya tenemos, hablando de medicina medioambiental, tenemos tóxicos ambientales que nosotros y que son nuestros mismos, ya un poquito nos estamos intoxicando de nosotros mismos. No solamente, solamente, pero tiene que ver. Y nuestros sistemas de depuración no siempre están al 100% fuertes como para poder limpiarnos y mantenernos en limpieza. Por lo cual, esto sumado a otras cosas, van generando las dificultades que tenemos de estar mejor. El otro punto también, que es muy interesante, que Carlos Williams nos dijo sobre el tema de la toxicidad, relacionado con la medicina medioambiental, que es algo que, si bien podemos inhibirlo, podemos transformarlo a través de medicamentos naturales, es un poco difícil. Tenemos ciertas amenazas, necesariamente el electro magnético, que es bastante rebelde para ser mejorado. Por lo cual tenemos que utilizar las distintas herramientas que tenemos a la mano para poder transformarlo. Y yéndonos un poquito más al tema que nos toca hoy, yo preguntaría lo siguiente, en términos de la alimentación. ¿Quiénes de ustedes, a pesar de tener una alimentación balanceada, siguen buscando o siguen el cuerpo pidiendo hidrato de carbono? Y hidrato de carbono a veces se forma un poquito más de lo que ustedes considerarían lo adecuado. Y es que especialmente el cuerpo pide dulces. ¿Quiénes de ustedes por ahí piden salados? Bueno, y a pesar de, podemos saber qué es lo salado. ¿Quiénes de ustedes por ahí les piden alimentos picantes? Bien. La medicina china es una medicina muy sencilla, y a su vez muy profunda. Un elemento fundamental para entender la medicina china es que todo, en la vida, en el universo y en nosotros mismos, se divide en dos energías básicas, que son la yin y la yang. ¿Ok? La yin y yang. Yin, si quieren, vamos, me gusta aprender también, aparte de escuchar bien. ¿Se escucha un poquito allí? Así puedo usar las manos. Mano izquierda, levanta la mano izquierda, y yang. Entonces, él es hacia arriba. Cuando están estirados hacia arriba, ¿se sienten más vitales o no? Sí. ¿Sí? ¿Se sienten más vitales? Sí. Ahora, bajen a mano, mano derecha y yin. Y sueltenla para abajo. ¿Se sienten tan vitales como antes? No. Bien. Entonces, mano izquierda arriba, yang, mano derecha, yin. El equilibrio entre ambas es el equilibrio, la armonía. Ni estar demasiado arriba, ni estar demasiado abajo, en el medio. ¿Sí? ¿Se sienten? Y el hombre en el medio. En el medio. Entre el cielo y la tierra. Entre lo yang y lo yin. Entonces, cuando estamos muy yang, aumenta el riesgo de acidez de la sangre, por ejemplo. Cuando estamos muy yin, aumenta el riesgo de acidez de la sangre. Creo que de esto, más o menos, la mayoría de ustedes conocen. Por otro lado, cuando estamos muy yang, y además somos hepáticos, tenemos tendencias hepáticas, el cuerpo, irracionalmente, irracionalmente para nosotros, va a buscar hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque cuando un hígado está muy tenso, o sea, estamos muy nerviosos, estamos un poquito estresados, estamos verdaderamente ajusteados, de alguna forma va a hacer que una función energética, aplaste un poquito la función del vaso páncreas, y el vaso páncreas aplastado va a pedir hidrato de carbono. Y el tema es que nosotros creemos que la solución está en comer hidrato de carbono. El problema es ese yang del hígado. Esta sería la visión de la medicina china. Por lo cual tenemos que sedar ese yang del hígado. Y si quieren, ya que estamos, vamos a compartir. ¿A quién les pasa esto? Esto que digo ahora. Bien, son poquitos, entonces no doy ejercicio. Entonces, vamos a un ejercicio para bajar el diante del hígado. Muy sencillo, sencillo, fácil. Vamos todos juntos. Sentados, ¿cómo están? Manos hacia arriba. Traten de chocarse mucho con un vecino. Llevamos las manos hacia arriba, como si conectáramos las manos con el cielo. Y descendemos, exhalando lentamente, como si bajáramos la tensión, esa tensión yang, hacia las plantas de los pies. Y perciban, sientan la planta de los pies. Otra vez, llevamos las palmas hacia arriba. Conectamos con la energía sutil del cielo. Conectamos, 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 conectamos. Descendemos la energía desde la cabeza, el pecho, el abdomen, hacia la planta de los pies y hacia el centro de la tierra. Última vez, inhalamos, conectamos con la energía sutil del cielo. Con lo más sutil y elevado que conciba cada uno. Y descendemos la tensión, el estrés, el nerviosismo, hacia el pecho, el abdomen, los muslos, piernas, pies, centro de la tierra. Bien. ¿Cómo se sienten? ¿Igual que antes o cambiado? Hacemos tres ejercicios, un minuto y medio, dos minutos. Con esto simplemente ya baja mucho la tensión del hígado. Órgano que es uno de los órganos probablemente más tensos en estos tiempos, por la situación de estrés social, cultural, no voy a hablar de lo político. Pero digamos que el estrés general nos lleva a estar en cierto grado de tensionidad. Por lo cual también nos dificulta el balance entre lo yin y lo yang. ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!